Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ocupar esa botella. ¿Para qué crees? Ayudando al medio ambiente vamos a reciclar esa botella. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa botella? Vamos a hacer un abrillantador para automóvil. ¿Qué es lo que necesitamos para que ese abrillantador nos ayude o quede listo para tu automóvil? Dos productos básicamente. Uno de ellos, este es un tipo fabuloso o un multiusos. Este es aroma al limón. Puedes ocupar pinol, aroma pino, mar fresco, lavanda, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Ya sea del que venden ahí en la esquina o del original, como tú gustes. El segundo producto es otro producto que es glicerina. Cualquier tipo de glicerina. Son los únicos dos productos que necesitamos para que tengas tu abrillantador para llantas e incluso para interiores de plástico de tu automóvil. Paso número uno. Vamos a echar la glicerina a la botella. Vamos a ingresar la glicerina. Realmente es muy poquito. Ahorita les enseño la marca. Hasta donde tienes que echarla. Ahí seguimos vaciando la glicerina. Seguimos vaciándola, seguimos vaciándola. Realmente es muy poquito, muy poquito. Es una botella de 600, desechable. Con eso es suficiente. El resto le vamos a echar lo que es el tipo multiusos. Como 600 mililitros. No, como 500. Todo, todo, todo lo vamos a vaciar. Vean cómo se va mezclando. Con esos dos productos te va a quedar un abrillantador mínimo 24 horas. Cuánto te gusta que te sale el multiusos como 13 pesos, 12 pesos. Y vamos a ocupar medio. De la glicerina realmente te cuesta como 30 pesos una botellita. Entonces te va, si te compras una, te va a durar bastantito. Miren, ahí así ya queda. Ahorita lo vamos a probar en una llanta para que vean cómo quedó. Lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar. Miren aquí, ya nos quedó este compuesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo destapamos. Con una esponjita o con, no sé, con cualquier otra cosa. O con una brochita tú lo puedes hacer. Queda muy... Muy... ¿Cómo le podemos decir? Camarógrafo, ¿cómo queda? Muy líquido, ¿no? Huevo. Aguado. Es la palabra aguado. Una vez ya en esto, le echamos aquí. Hasta ahí nada más para que ustedes vean la diferencia. Le echamos otro poquito más aquí, les veo. Lo vamos a pasar. Y realmente es muy sencillo de hacerlo con dos productos. A lo mejor le puedes echar un poquito de aceite de cocina. O aceite de bebé. Y ya con eso tiene mayor consistencia. Te queda más negro. Ahorita vamos a dejarlo así en un ratito, en unos cinco minutitos. Les vuelvo a pasar el video. Vamos a pausarle. Ok, ya después de como unos cinco minutitos. Tenemos la parte. De aquí. De aquí. Hasta este punto. Hasta este punto tenemos. Nuestro abrillantador. Yo le llamaría nuestro almorón. Almorón. No almorón. La verdad es que si hay una diferencia. Y no te sale muy caro. Y te dura un montón de tiempo. Almorón. No almorón. Así bien sencillo. Rápido. Y fácil. Cuídate que tengas un buen día. Y un video más de México al Natural. Y Natural México. Y Natural México. Y Natural Jamaica. Y Á coupon Gracias.